Francisco Montaño, los panistas pedirán investigar situación del cuerpo de seguridad, dice Francisco Montaño, tiene los detalles. Francisco, muy buenas tardes. Francisco Montaño, los tribunales con la CUSAEMP le mencionó, algunos de sus elementos están ligados a casos de crimen organizado, secuestro, homicidio y robo, establece que el CUSAEMP es una empresa privada de seguridad, que opera con carácter público, no cuenta con un sistema de certificación de elementos, no paga impuestos, casi todos sus contratos son por adjudicación directa y presenta sobrepesos en sus servicios, Además de que en el 2010 sus agentes eran guardaespaldas del narcotraficante José Jorge Valderas, el JJ, relacionado con el cártel de los Beltrán Leiva y responsable de la agresión al futbolista Salvador Caballa. Se expone que el CUSAEM cuenta con un añejo permiso de uso colectivo para la portación de armas largas expedido en 1948 cuando el gobernador mexiquense era Alfredo del Mazo Vélez, fundador del grupo Atlacomulco. También asistieron que elementos del CUSAEM están contratados en áreas estratégicas a nivel nacional y ejemplifican que del 2012 al 2014 Caminos y Cuentos Federales le adjudicó contratos por 168.6 millones de pesos por custodia en casetas y servicios de seguridad de fuerzas antimotines. Por el servicio de vigilancia en el 2013, la Comisión Federal de Electricidad le adjudicó contratos por 300 millones de pesos, la Comisión Nacional del Agua pagó 181 millones y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares pagó 5 millones de pesos. Esta es la información Eduardo. Muchísimas gracias Francisco Montaño, muy completa la información, te la agradezco y sobre todo tus comentarios. Vámonos a cámara de...